En vísperas de Navidad se dio a conocer que el Departamento del Trabajo prevé una nueva regulación en la que los empleadores podrán exigir a sus maceros que reciban propinas que las compartan con sus compañeros. De acuerdo con una información del portal 10 News, con esta nueva regulación se pretende ayudar a aumentar el salario del personal de servicio, entre ellos los cocineros y lavaplatos, que son considerados dentro de este beneficio. La regla dice que la agrupación solo está permitida si los meseros que reciben propinas ganan el salario mínimo federal completo. La ley federal permite que los meseros que reciben propinas ganen 2.13 dólares la hora, siempre y cuando ganen suficientes propinas para igualar el mínimo. Esta regla también elimina a una indicación que dice que los meseros que reciben propinas deben dedicar al menos el 80% de su tiempo a tareas que les genere gratificación.